En vísperas de que Jujutsu Kaisen 0 llegará a los cines de Latinoamérica, traigo para ti el resumen de Jujutsu Kaisen. Al comienzo de la serie, el despreocupado protagonista, Itadori Yuji, es muy bueno con los deportes físicos y asiste a su escuela ignorando completamente esta realidad. Sin embargo, después de un día para otro, se ve arrastrado a este oscuro mundo luego de un encuentro fortuito con Fushiguro Megumi, un joven hechicero de su misma edad. Tras una serie de eventos desafortunados, Yuji termina siendo poseído por su cuna, tragándose uno de sus dedos. Una aparición conocida como el rey de las maldiciones. Sin embargo, Itadori puede mantener el control de su cuerpo hasta que aparece Goyou Satoru, quien le dice que será ejecutado a menos que los ayude como recipiente de los 20 dedos de su cuna y cuando se junten, los matarán. Itadori acepta y es transferido a la escuela de hechicería, con Goyou como profesor y Fushiguro siendo su compañero, hasta que conoce a Nobara Kugisaki, con quienes realizará diversas misiones, exorcizando. Se van a comer y Satoru no los acompaña debido a que está en una misión en un edificio con algo llamado vientre maldito. Itadori y sus amigos van a ayudarlo a rescatar a la gente. Kugisaki es transportada en ese momento a un edificio alterno en donde se enfrentan muchas maldiciones. Itadori pelea con una maldición, esperando que su cuna lo ayude en algún momento, y esto ocurre. Pero su cuna toma el control de su cuerpo y se arranca el corazón para que Itadori no regrese. Sin embargo, Megumi le habla y le logra convencer para que pueda regresar. Aunque aparentemente Itadori muere, Satoru se da cuenta que todo fue un plan para eliminar al recipiente de su cuna. Hasta que Suguro, un antagonista que acabamos de conocer, explica que no fue así. Lo que ocurre es que Itadori hizo un plan con su cuna para regenerar su cuerpo y utilizarlo un tiempo sin matar a sus amigos. Suguro, mientras tanto, hace un plan para terminar con Satoru. Mientras que Itadori entrena viendo películas por órdenes de Satoru. Y este se encuentra con Goyo. Una maldición de grado especial que al final es derrotado por la venida de vacío infinito que solo utiliza cuando muestra sus ojos. Para ello manda a traer a Itadori que es secuestrado por Hanami. Otra maldición y es también donde conoceremos a Mahito. Satoru le dirá a Itadori que tiene que entrenar para el evento de intercambio. Megumi y Kugisaki estaban un día simplemente tranquilos cuando de pronto se encuentran con Todo y Mai. Esta última es la hermana de Maki. Ellos vienen de la Escuela de Encantamientos de Kioto y es con quienes se enfrentarán en el evento de intercambio de su escuela. La verdad es que en ese momento empieza una pelea bastante absurda debido a que Todo empieza a golpear a Megumi. Debido a que odia a los hombres aburridos según el tipo de mujer que les gusta. Siendo así Megumi golpeado y herido hasta que es salvado por Toge y Panda. Lo mismo ocurre con Mai que comienza a pelear con Kugisaki hasta que es defendida por Maki. Después de eso veremos a Junpei Yoshino que era molestado injustamente en la escuela hasta que un día asesinan a sus agresores y averigua que fue Mahito. A quien comienza a seguir y del que comienza a aprender cosas. En este caso que es investigado por Itadori y Kento Nanami, Nanami se enfrentará a Mahito. No le hará ningún daño e incluso usará su poder maldito para derrotarlo pero Mahito se salvará. Itadori va a hablar con Junpei y se hacen amigos de vida que tienen historias un poco similares con las personas que los rodean. Por la noche van a cenar con la madre de Junpei y esta es asesinada por una maldición. Siendo el momento perfecto para que Mahito convenzca a Junpei de volverse un usuario maldito y estar en contra de los hechiceros. Llevándolo a hacer algo horrible en su preparatoria hasta que llega Itadori, derrota a Junpei y cuando van a hablar Mahito lo hace mutar. Muriendo el pobre de Junpei y llevando a Itadori a golpear a Mahito que si le causa cierto daño. Hasta que se descuida e Itadori es casi asesinado siendo rescatado por Nanami. Juntos hacen un gran equipo peleando hasta que Mahito utiliza la habilidad de autoencarnación de la perfección. Encerrando a Nanami junto a él y es rescatado por Itadori que lo derrota pero nuevamente Mahito se escapa. Satoru junto a Itadori planea un encuentro junto a sus dos amigos después de mucho tiempo en el día de enfrentamiento del elemento de intercambio. En donde Itadori no hace nada sorprendente decepcionando a sus amigos. Pero al que si sorprende es a Yoshinobu Gakugaiji. También conocido como el anciano que da la orden a los alumnos de Kioto de matar a Itadori. Porque todavía sigue vivo y es el recipiente de su cuna. Además de ello Todou e Itadori se empiezan a enfrentar y empiezan a pelear. Sin embargo Todou planea matarlo hasta que sus amigos se dan cuenta y deciden ayudarlo. Pero Kugisaki empieza a pelear contra él. Y aparece Koichi Muta conocido como Mechamaru. Se enfrentará a Panda quien demostrará todo lo que aprendió de Masamichi y su padre. Maki se enfrenta a Kasumi a quien derrota y le quita su propia espada dejándola dormida gracias a las habilidades de Togge con las palabras. Mientras que Kugisaki está a punto de vencer a Momo recibe una bala de goma de parte de Mai. Y Mai en ese momento es detenida por su hermana Maki que gana la pelea debido a su gran fuerza. Y Megumi está enfrentando a Kamo. Mientras todo esto ocurre Togge se encuentra con algo muy muy malo. Y es que es Hanami. Hasta que Satoru y los demás maestras se dan cuenta de que todo lo que está pasando. Y se dirige a donde están los estudiantes donde se encuentra con una gran barrera negra que deja entrar a todos excepto a Satoru. El anciano se enfrentará a Yuzo con su guitarra dejando avanzar a Autahime con los estudiantes. Entre la pelea entre Megumi y Kamo en ese momento hay una gran explosión. Y es que aparece algo creado por Hanami. Uniendo sus fuerzas entre Togge, Megumi y Kamo. Comienzan a enfrentarlo y no lo logran ya que Kamo está malherido. Y llegan Maki a ayudarlos y a pelear. Sin embargo la fuerza tampoco es suficiente. Entonces llegan Itadori, Todou y Panda. Panda se lleva a los que están malheridos. E Itadori y Todou comienzan a enfrentarse a esta bestia. Sin embargo forman un gran equipo. Y gracias a la habilidad de Bugi y Bugi tienen una gran ventaja sobre Hanami. La barrera en ese momento es destruida y aparece Satoru sin la venda en los ojos. Quien se topa con Haruta que desaparece junto a esta barrera. Y solo tiene unos minutos de aparición. Y con su poder Satoru destruye a Yuzu. Luego con su ataque de vacío púrpura hace una destrucción total. Hasta Hanami que cae donde está Haruta y aparece Majito. Quien al parecer ya tiene más de dos de su cuna que también le los está juntando. Luego Hirotaka y el resto hablan de todo lo que pasó. Y se enteran de que el responsable podría ser Majito. Y por ello es que los alumnos estaban en peligro. Siguiendo con el evento de intercambio. Ahora consiste en un partido de béisbol. Ya no es nada a muerte súbita. Por lo tanto Itadori, Megumi y Kugisagi son llamados a investigar la muerte de tres hombres. Visitando una escuela que al parecer era la de Megumi. Luego de investigar se dan cuenta de que el puente Yasohachi tiene que ver posiblemente con este tipo de muertes. Debido a los retos de valor de los estudiantes. Llevando a Megumi a pensar en su hermana mayor que fue maldecida cuando iba en la secundaria y cayó en coma. Este trío decide investigar en la noche. Y encuentran a muchas maldiciones, topos y a Kechizu. Itadori enfrenta a Kechizu y sus amigos se enfrentan a los demás. Por otro lado Megumi acaba con todos los topos y con una maldición. En donde va a encontrar un dedo de su cuna. Sin embargo se queda dormido del cansancio. Mientras Kugisagi se enfrenta a eso. Que detecta el dedo de su cuna y en ese instante aparece Itadori con Kechizu. Comenzando una pelea en donde ambas maldiciones morirán. Itadori y Kugisagi regresan con Megumi. Y Itadori se traga el dedo regresando a casa. Así es como termina la primera temporada de Jujutsu Kaisen.